Dos métodos de estudio que mejorarán tus calificaciones. El método Cornell. Divide una hoja en dos columnas verticales, una más grande que la otra, y un recuadro en la parte inferior. En la columna de la derecha escribirás tus apuntes. En la de la izquierda, las ideas o palabras clave. Y en la inferior, un resumen de la idea principal que se rellenará al repasar. Lo puedes emplear para hacer tus propios apuntes cuando estés estudiando o para tomar apuntes en clase. Y ahora pasamos al método SQ4R. Tiene seis pasos. Survey. Haz una lectura global del tema anotando actitudes y encabezados. Question. Piensa y escribe posibles preguntas de examen. Read. Lee con detenimiento, párrafo a párrafo. Recite. Trata de responder las preguntas en voz alta. Regwrite. Anota las respuestas mediante esquemas o dibujos. Review. Revisa lo anotado. Cerciórate de tener todos los conceptos e ideas clave. Gracias. 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 Gracias.